El mito dice que habría sido tu papá quien inició en eso. No, no, no. No, nada que ver. Diego, la primera vez que consumió, consumió en España. Y mi papá no estaba ahí. Para mí fue el día que lo vendieron a Diego del Barcelona al Nápoles. Ese día vos decís que fue cuando empezó a consumir. Sí. Por juego, ¿eh? Por decir, festejar, ¿entendés? Era una venta que se firmó en el aeropuerto. Imagínate que el paso se firmó en el aeropuerto de Barcelona. Ayer, Yanina, dijo algo fuerte, que no la dejaban ver a Diego Fernández. Yo, delante mío, por lo menos dos o tres veces, Yanina le ha pedido a su papá, te acompaño. Digo, por ejemplo, ahora a la tarde voy a ver a Diego. Te acompaño. Bueno, bueno, después lo vemos. Y cuando llegaba el momento, él se iba. Dice, papá, te acompaño. No, no, después vemos a ver cuándo. Hoy no es el día. Bueno, es la primera vez que pasó esto de... A mí me pasó con Diego Junior de Italia. Lo de Diego Junior. Interesantísimo. Que vos un día le dijiste a Diego, si querés sacar esa mochila, sácatela. Y sí, porque a veces... Bueno, ¿sabés? A veces las cosas, los problemas mayores que pasan a cada uno, ¿por qué te pasan? Yo se lo plantee. Como se lo plantee el día que la vi a ella pariendo, yendo parida con la cámara al costado de la camilla, ¿entendés? Yo estaba embarazada de Dalma y la vi en la tele. Me casa sola, me digo concentrada. ¿Estás hablando de la Sinagra? Sí, de Cristina. ¿Perdonaste a Diego por eso? Sí, lo perdoné en su momento. En su momento. Si no, no me hubiera quedado al lado de él. Sí, sí, porque yo se lo pregunté a él, yo te lo pregunté una sola vez, me voy a estar torturando toda la vida con esto. ¿Es tu hijo o no es tu hijo? Decime la verdad. No, no es mi hijo. Terminó ahí el tema. Nunca más se habló. La justicia dice que lo es. ¿Hoy cómo lo sentís? Yo creo lo que dice Diego, yo hasta que la justicia lo da porque él no se va a hacer el ADN. Si él se hace el ADN y le da positivo, tendrá muy bien puesto su apellido y será otro hijo más.